Muy buenas tardes. Hay nubosidad en las inmediaciones del territorio cubano, principalmente en las cercanías de la región occidental. Está relacionado con la presencia de una vaguada en la altura aproximadamente a más de 5 kilómetros de altitud, lo que está provocando ciertas condiciones de inestabilidad con un incremento en la humedad y combinado con las condiciones típicas del verano, incentiva en horas de la tarde las precipitaciones. Estas mismas condiciones durante la tarde de este martes generaron chubascos y abundante actividad eléctrica en varias localidades del territorio nacional. De manera puntual, esas tormentas eléctricas llegaron a ser fuertes, incrementando la intensidad de los vientos. En la red de estaciones meteorológicas, los mayores acumulados se reportaron en la ciudad de Ciego de Ávila y en la Fé, en la Isla de la Juventud, con 60 y 52 milímetros por ese orden. Durante la jornada de hoy, la vaguada se moverá algo más hacia el oeste y la probabilidad de precipitaciones estará concentrada en las provincias occidentales, donde ya ha estado lloviendo en algunas localidades al sur de Artemisa, de Mayabeca y en las cercanías de la Isla de la Juventud. Por la tarde, nuevamente, chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas en localidades de la región occidental, en centro y en oriente, estará parcialmente nublado y pudiera nublarse en algunas localidades, sobre todo cercanas a la costa sur, con la posibilidad de aislados chubascos y aisladas tormentas eléctricas. Por la noche van a continuar los intervalos nubosos en algunas localidades, principalmente de la costa norte, de la parte oriental, también en Guantánamo, en Granma, con la posibilidad todavía de aisladas lluvias, mientras que en occidente y centro continuarán esos intervalos nubosos y la posibilidad también de precipitaciones aquí en la capital. Las temperaturas se mantienen calurosas, máximas de 32 en Artemisa, también en la Isla de la Juventud, 33, 34 grados en el resto del país y pueden llegar a 36 grados Celsius en la provincia de Granma. Por la noche, las temperaturas estarán en el entorno de los 23, 25 grados, 26 en las provincias orientales y hasta 28 grados en Guantánamo y en Santiago de Cuba. Los vientos van a estar soplando del este en la región occidental, entre el nordeste y el este, en centro y oriente, en ambos casos entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pueden llegar por la tarde hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte e incluso con rachas superiores. Por eso, continúan las marejadas en el norte oriental, oleaje en la costa norte central, también desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de las costas incrementándose por la noche en el norte occidental. Así que ya usted sabe, calor en toda Cuba con lluvias y tormentas eléctricas por la tarde en la región occidental. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.